Música Tomás, bueno, un partido difícil, venían de punta acá con Cuba y bueno, perdieron. Sí, bueno, ahora fue un partido muy, muy, muy difícil, ellos fueron muy bien, creo que son jugadores fuertes, rápidos, y creo que hoy pudieron imponer a lo que ellos van, y creo que nada, fueron muy, muy bien. ¿Cómo lo ves al equipo? En la defensa lo habrás visto mal, ¿no? Porque se notó la diferencia con el pack. En el ataque, ¿cómo lo viste? En el ataque, por ahí, por algunas instancias estuvimos bien, creo que hoy no fue nuestro mejor partido igual, creo que podemos en ese aspecto mejorar un montón. Pero bueno, creo que por algunas instancias, sí, pudimos hacer algunas cositas, que es lo que nosotros venimos entrenando, más que nada, o sea, más que nada, el juego para, hacia el extremo, pero creo que hay mucho, pero mucho para mejorar. ¿Les viene bien la semana de descanso? Hablaba con los chicos. Creo que sí, 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 viene, o sea, bien como para relajar un poco, y empezar ya a enfocarnos en lo que sigue. Creo que viene muy bien. Listo, dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Juan, bueno, un partido complicado, no sé si esperaban este resultado, por ahí están en una posición más cerca en el juego con Cuba, pero hoy el local les sacó diferencia. Sí, la verdad que el primer tiempo lo supimos manejar bastante bien, estábamos cerca en el marcador, pero bueno, el segundo tiempo Cuba se deló con sus forwards, y creo que el pack de forwards fue superior al nuestro, así que nada, se terminó llevando el partido por bastantes puntos de diferencia. Hubo mucha diferencia ahí, ¿no?, en el pack, en las formaciones, se notó. La diferencia hoy se vio en el pack, la verdad que nuestro pack es joven, el suyo tiene mucha experiencia, pero nada, esto va a mejorar, tratamos de aprender de su experiencia también, y nada, a laburar en la semana y ya vendrán resultados positivos. ¿Viene bien la semana de descanso? Muy bien, la verdad que tenemos muchas bajas, así que ojalá se recuperen varios y arranquemos después de la semana con todas. Y aparte las formaciones, ¿qué deben mejorar de acá a dos semanas? Por ahí deberíamos entrenar con un poco más de concentración, así mejoramos las cosas que debemos mejorar para el sábado. Y bueno, también mejorar un poco el scrum, que todavía nos falta un poco. Listo, dale, muchísimas gracias a vos. Gracias.